Podéis dividir un monomio, por ejemplo, 8x entre un número, entre dos. ¿Cuánto es? Podéis dividir otro monomio entre tres números. ¿Cuánto da? Nemesio, no te escucho. Y esto, ¿cuánto da? Más entre menos. Vale. Y cuando tengo x en los dos, por ejemplo, 12x³, no, vamos a empezar primero. ¿Qué se hace cuando están? Ya le puedo poner números. Menos 12x⁴. Dividido 3x², ¿cuánto es? Menos 4x³, ¿cuánto es 2x³? ¿Y el que es 4 menos 2 es el que es cubo? No. El que es cuadrado que digo. 4 menos 2 es 2. El que es cuadrado que digo. ¿Qué? Menos 4x³. Muy bien. Os pueden poner también esto. Chan, chan. X³ dividido x³. ¿Esto cuánto da? Os digo lo que me vais a decir, ¿no? yo sé lo que me vais a decir entonces, ¿qué pongo? no, a ustedes os han enseñado esto x cubo dividido por x elevado a 5 es esto x cubo partido x elevado a 5 y esto se puede expresar como x por x por x partido x por x por x por x por x ahora, x dividido x es 1 3 partido 3 es 1, 2 partidos entre 2 es 1 esto se simplifica con esto esto se simplifica con esto y esto se simplifica con esto ¿y qué queda? ¿cómo? arriba no queda nada, ¿no? pues sí, queda un 1 ¿y abajo qué queda? no, x por x ¿cuánto es? entonces, aquí os ponen varios ejercicios así por ejemplo, x partido x cuarta ¿cuánto es? como lo he hecho aquí ¿cuánto quedaría? buenos días ¿cuánto quedaría? arriba queda un 1 arriba queda un 1 más los paréntesis bueno, no voy a hacer antes un par de cosillas Irene, mira esto anda que vamos a hacer experimentos contigo a ver cómo lo llevas si os ponen 6 x cubo partido 12 x cuadrado ¿qué hacéis? yo hago esto 6 es 2 por 3 ¿es o no, Irene? 6 es 2 por 3, ¿no? ¿sí o no? y x cubo es x por x por x y abajo 12 es 2 por 2 por 3 y x cuadrado es x por x ¿qué puedo simplificar aquí? pues puedo simplificar por ejemplo el 2 con el 2 porque da 1 el 3 con el 3 porque da 1 la x con la x y la x con la x arriba queda x y abajo voy a poner aquí y abajo ¿qué queda? fácil, fácil ¡uh! qué locura lo que viene ahora menos 5 a b cuadrado partido 10 a cuadrado b yo lo que hago primero es escribirlo desarrollado entero y ahora y ahora simplifico 5 con 5 a con a y b con b menos b partido 12 10 10 11 12 13 13 14 16 15 15